¡Oh, oh, oh! ¿Qué son le dan? La que ahora estoy sintiendo Si te fuiste de mi lado Más nunca volverás ¿Qué soledad hay en mí? Ay, pero mira si se marchó Es porque no me quería Que triste la vida mía Sufriendo por su querer ¿Qué soledad hay en mí? Me quedé llorando Me quedé esperando Por esa ingrata que no volvió Que ha destrozado mi corazón No le importó ni mi tristeza Y se marchó Si muero por tu amor no me llores Si muero por tu amor nunca esperes De ti mi corazón te perdone De ti no quiero ya un dos mil flores La fría soledad que me invade Mi cortinete en el campo santo No importa que ya tú no me quieras Yo solo sé que te quise tanto Uh, 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 uh En soledad, voy a morir de tanto llorar, cuando me lleven al campo santo, los que quieren junto hay un réplica de tambores, en soledad, voy a morir de tanto llorar, cuando yo me muera por mi no llore, que no, 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 no me llore, o sin que yo me muera por mi no llore, no, no, no quiero risa, no quiero flores, oh risa. Que soledad, pero que mira, que mira, que soledad, que doy mi, pero que soledad, que ella no quiero flores, ay pero que soledad, yo no quiero sufrimiento, cuando yo me muera por mi no llore, porque nací cantando y cantando me voy a llorar, cuando yo me muera por mi no llore, porque, 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 porque lloras por mi, cuando yo me muera por mi no llore, cuando yo me muera por mi no llore, porque vas a llorar, si no me quieres, cuando yo me muera, qué soledad, que mira, mira, que el sufrimiento queda de mí, pero que soledad, que ella esta que te fuiste de mí, déjame, 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 déjame gozar, yo sigo con mi rumba, para que por allá se abrazo, mamá. Cuando yo me muera, por mí no llores, porque me dejas sufriendo y te vas. Cuando yo me muera, por mí no llores, mira, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero más. Cuando yo me muera, por mí no llores, mejor me quedo en la rumba, cuando yo me muera, por mí no llores, porque me quedo en la rumba, poniendo a todo el mundo a guarantzar. Óyeme, déjame, 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 déjame. No hay locura, no hay locura